Si no, 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 si. ¿Cómo empieza este? Llegamos a las 7 de la mañana y salimos a las 10 de la noche. Ah, sí, pues 11 horas. Así que va a... Se te ha olvidado. Másima la cuarenta. Sí, era como si, era como ahora no está. Ahora, la noche no está bien. Claro, es mejor viajar de noche. Y además no, ese bus solo va de noche. Sí, este sí. No, hay uno de mañana también. Sí, hay alguna compañía de noticias, o leímos, o leímos, no sé, hemos preguntado tanto a mí. Sí, ya estuvimos caseta por caseta, la está haciendo el público. Sí, mira, aquí también han hecho las casetas, o no es esto, chuleta. Chuleta. En la ciudad de Rapaz están en el pecado, pero no los hacen.